¿Qué es la biología? Tengo que felicitar a los valientes colegas que vemos que la biología, con las disculpas a los demás profesionales, para mí es la mejor carrera del mundo. Uno puede estudiar desde una célula hasta un animal, inclusive al hombre, la biología. La biología es la vida, es todo lo que tenemos y de lo cual nosotros estamos orgullosísimos. Bajo todo aspecto, desde el simple taxonómico, taxonómico clásico, taxonómico ultra, con toda la tecnología moderna, podemos hacer de todo. Vamos a tener esa interés de arriesgarnos para tener institutos de primera y ser los primeros investigadores. Eso nos corresponde, así que hagámoslo. Querer es poder. El levante del biólogo en la sociedad es en este momento, con lo que hemos tenido una gran epidemia, entonces esto ha consolidado al investigador. Y el investigador peruano ha tenido ya, tiene experiencias, hay muchos investigadores que tienen experiencia en ver, por ejemplo, cómo son estos nuevos agentes, estos virus que están afectando a la humanidad. Entonces, para esto, todo el mundo se ha abocado a hacer el estudio y poder encontrar alguna vacuna. Han habido biólogos muy connotados, muy famosos, que han formado escuelas. Son 50 años, una maravilla. Estar presente y estar hablándonos, otra maravilla. Gracias al Todopoderoso, digamos así, para entendernos. Gracias. 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 Gracias.